La violencia familiar tiene graves consecuencias físicas y psicológicas en niñas y niños poniendo en peligro sus vidas. En nuestro país, entre los años 2009 y 2011, 59 niñas y 62 niños fueron asesinados antes de cumplir los seis años. El Perú está catalogado como el segundo país que es maltrato infantil a nivel de Latinoamérica. El tema de la no violencia se tiene que abordar de otras maneras y una de las cosas que estamos haciendo es trabajar con las escuelas. Nuestro proyecto que se ha desarrollado desde esta dirección tiene por objetivo justamente sensibilizar a toda la comunidad educativa y a la comunidad en general sobre el tema de la no violencia, el tema del buen trato. Hemos trabajado con una escuela de Villa El Salvador como una experiencia piloto para luego que el programa pueda trabajar en más escuelas con otros actores también. ¡Buenos días! Mi nombre es Emerala Belén. Tengo cinco años. Estudié en el inicial 558 Casa Montessori. El día de hoy les vamos a hablar del buen trato. Este proyecto se inicia en el año 2013. Se dice que se toma como referencia la institución educativa por los índices de violencia que presentaba, hogares desintegrados, violencia en la misma escuela, una convivencia casi débil. En inicio un poco se vio cierta resistencia porque creían que era una supervisión. Reacios como que no quieren. Al principio teníamos que estar ahí en la puerta esperándolos a la hora de entrada que dejan a sus niños para poder captarlos o invitarles. Nos hemos encontrado con personas que tienen problemas. Los papás y las mamás no hay una buena coordinación como padres. Hemos aprendido bastante en el aspecto de lo que es la educación, la comprensión hacia nuestros hijos porque quizás antiguamente nos alterábamos mucho. En uno con cólera a veces le puede decir hasta palabras que de repente no van. Entonces quizás yo también era un poquito de repente gritona. Hacía algo malo mi hijito, siéntate o cállate. No, que le jalamos la oreja, que le jalamos la correa, ¿no? El proyecto propuso a los padres, madres y cuidadores de niños y niñas actuar con respeto, amor y tolerancia. El reto fue llevar el buen trato al hogar, la escuela y la comunidad. Se ha logrado que un grupo de nuestras facilitadoras en acción, que han estado acompañadas por una psicóloga de profesión, hagan más de 1.400 visitas a lo largo de estos tres años de proyecto, con un promedio de 4 a 5 visitas por casa. La capacitación ha sido para nosotros y para las madres de familia y eso nos ha ayudado compartir con ellas a llegar a fondo la necesidad de la familia, que el buen trato es principal para que esos niños desde chiquititos comienzan a formarse como personas. Teníamos que promover desde nuestra labor en el aula, básicamente el trabajo del buen trato, ¿no? Lo principal era desarrollar habilidades y capacidades para el manejo de la empatía, ¿no? La asertividad, la resiliencia, primero con las docentes, luego con los padres de familia y paralelamente con nuestros niños. Buenos días, me llamo Ángel, tengo 5 años, estoy en el 558 Casa Montessori. Hoy día me siento bien en la Casa Montessori porque mi miss me dice que soy un niño bueno y aprendí a bailar y hacer el hilo nacional en quechua. Cuando hicimos el trabajo con los padres de familia fue un día muy bonito porque los padres jugaron con los niños como la yenga, salta soga, el mundo, el jazz. También hemos tenido grandes logros a nivel de la propia comunidad. Con Montessori el colegio ha respondido muy bien, el trabajo netamente ha sido un trabajo estratégico para poder sensibilizar. Así hemos tenido actividades movilizadoras, han habido pasacalles, han habido festivales. poder participar en ferias, pero en base a una producción también, puede decir, de pancartas, eslogans, temas que puedan promover el buen trato. Este proyecto que desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se viene impulsando es muy necesario para nuestro país. Hay una total desigualdad de los hombres a las mujeres. Empleamos una estrategia exclusivamente que promoviera la mayor participación de los papás a través de un colectivo de varones, a través de charlas dirigidas exclusivamente a ellos en donde se tocan temas de masculinidad, de la crianza de los niños. Nosotros tenemos que dar también, como padres, debemos ser como un profesor más, quizás incentivarle, ayudarle, ¿no? Con respecto a lo que hice a mi familia, me ayudó bastante porque tanto yo como mi esposo nos hemos compenetrado más, también nos ha hecho también a nosotros ser un poquito más responsables como padres. Definir lo que es el buen trato no es tarea sencilla. Probablemente esto tenga que ver con algo que se siente. Bueno, nosotras como madres de familia hemos aprendido a entender, comprender a los bebés, a darle amor, afecto, cariño, abrazos, que son importantes porque ellos los hacen sentir vivos. Ahorita como hay escuela de padres y todo, hemos cambiado bastante en ese aspecto. Le comprendemos a mi hija, le ayudamos y lo importante es que cuando una persona creo que le demos cariño a los hijos, le aprenden mejor. Yo aprendí muchas cosas y ya fui, como dice, habiendo cambios, ¿no? Tanto para mí como también para mi hijo, ¿no? Hijito, mi amor, compórtate, no lo hagas, eso es así. Le hablaba. El niño aprende de los padres, ¿no? Lo que escuchan ellos lo vuelven a repetir. El buen trato podríamos decir que son las buenas relaciones del entorno, en la casa, en la escuela y la comunidad. Un sentimiento mutuo de reconocimiento y valoración que desde niños se debe formar para promover personas con valores que vivan sin violencia. con valores que vivan sin violencia y la comunidad. En la escuela, en la escuela. En la escuela, en la escuela, en la escuela. Gracias por ver el video.